Granada Metacolombia será la anfitriona de la Marcha Zombie Fest, este jueves 30 de octubre, punto de encuentro, conjunto la aurora, hora 5.30 de la tarde, vive una experiencia única e inolvidable, la Marcha Zombie Fest, donde las familias y amigos se darán cita para disfrutar de un espectáculo nunca antes visto, info y reservas, 321, 216, 1595, premios al mejor disfraz, Granada Metacolombia se invade, este jueves 30 de octubre, 5.30 de la tarde, no vayas a la Marcha Zombie Fest. Granada Metacolombia